Tardo de la noche ya me llama, me dice que me quiere en su cama Que un día es demasiada gana, de querer hasta mañana Tardo de la noche ya me llama, me dice que me quiere en su cama Que un día es demasiada gana, de querer hasta mañana Ella me dice que hablemos por meses de sexo, conmigo tuvo mucho progreso Me dice que en su cama se excita, que nos llama novio porque no lo necesita Me pide por favor que le haga una visita, me tiene preparada una sorpresita Ya no tiene novio, está sorderita, quiere que me la coma como una nusita Ella se pone calentita, se pone calentita, cuando le agarro el bizcocho Se pone cuatro y me hace el ocho, yo me pongo muy loco Hago pipí como el chavo del ocho, quiero comerme su bizcocho Probar los salados, que tú me lo comas helado y lento Para que sienta el movimiento ¿Cómo lo hacemos con Go? Rápido, lento, te subimos de nivel para que quedes sin aliento Mami ya lo siento, si te subiste, hay entretenimiento Te dejo con Go, que le meta lo violento Ella me agregó, por meses ni me habló, su cara la encendió y su cuerpo de nudo me enseñó Ella a mí me llama y que su cuerpo le lamba, en su casa o en la mía de una celoparta Ella está desesperada, pero yo soy su papá, hasta el final no va a parar, yo te digo la verdad Si tú quieres por detrás, por delante, por encima, tú eso mucho, mucho más No me busque la salida, porque no lo encontrará, de mí no te escapará Tú eres solo mía, te haré feliz hasta el otro día Ella a mí me llama y que su cuerpo le lamba, en su casa o en la mía de una celoparta Ella está desesperada, pero yo soy su papá, hasta el final no va a parar, yo te digo la verdad Te haré un montón de cosas que ni te imaginas Entre besos y caricias, sentirás muchas costillas, deja la malicia Dale doble a la rodilla y poco a poco pégese, acérquese, pégese a cintura Que tú sabes que a mí siempre me provoca la locura, nada más de la hermosura Pero a mí me llama para enseñarme su figura, marcando las torturas La madre la regaña, pero a mí me llama para meterle mucha maña Esto fue la Ford Company, nosotros le metemos con maña C.R, Lee Jordan y Kou en el Remix En el Remix En el Remix En el Remix